El siglo XVI constituye un punto de inflexión en la historia de la humanidad, pues fue ahí cuando empezó a gestarse un nuevo ordenamiento político, ideológico, económico y social que daría paso a la modernidad. ¿Cuándo surge la modernidad y cuáles son sus características? En el Renacimiento comenzó a perfilarse lo que años más tarde se constituiría como civilización moderna. Entre sus principales características se encuentran el surgimiento de la clase burguesa, del estado moderno y del pensamiento científico, así como de la concepción individualista del hombre que se vio reflejada, por ejemplo, en la idea de la dignidad del hombre de pico de la mirándola. Asimismo, en este periodo empezó a cuestionarse el poder de la iglesia y cambió radicalmente la forma en que se concebía el mundo al producirse un proceso de secularización intelectual y en el que el hombre adoptó una actitud racional ante el mundo. El teórico y diplomático florentino Nicolás Maquiavelo, quien en 1513 introdujo en su obra El Príncipe una sustancial ruptura entre lo filosófico moral y lo político práctico, entre el deber ser y el ser, es considerado el padre de la ciencia política moderna. Así, el pensamiento desarrollado por Maquiavelo constituye un punto de inflexión en la historia del pensamiento político. Entre las obras más destacadas de este pensador se encuentran El Príncipe y discursos sobre la primera década de Tito Livio. La primera constituye un tratado filosófico, incluso de carácter científico, en la que se desarrolló la naturaleza de los jefes de estado y sus formas de adquirir y mantener el poder, así como la razón de estado, definida esta como la conservación del poder sin importar los medios para conseguirlo. Mientras que en la segunda, siguiendo Aristóteles y a Polivio, llevó a cabo el análisis clásico de las tres formas de gobierno y de su sucesión y afirma la superioridad del tipo mixto, más sólido y estable. Maquiavelo es el inventor del término estado en su sentido moderno. Para este teórico, dicho concepto constituye un ordenamiento político supremo, permanente y garante de la paz al interior de una nación. Maquiavelo es uno de los primeros teóricos de la formación de los estados nacionales.